El día de hoy, ¿a quién le sobra el tiempo? Cada vez es más difícil llevar una vida saludable y tenemos que elegir qué es lo mejor para nosotros y nuestra familia. Desde hace más de 50 años, la huerta produce alimentos del campo y ofrece una gran variedad de productos congelados para hacer más práctica la vida de las personas. La huerta es una empresa familiar orgullosamente mexicana ubicada en el centro del país, al norte de la ciudad de Aguascalientes. La tierra que hoy observa satisfecha producirá el surco fértil que alimenta a seres humanos de distintos credos, razas y lenguas. Este es el lugar en donde crecen nuestras historias. La entrega y pasión con la que aquí se trabaja está inspirada en la idea de Don José Arteaga Campos de llevar alimentos saludables a un precio justo para todas las familias. En cada uno de nuestros procesos, realizamos prácticas responsables. Cuidamos el crecimiento de cada semilla, utilizando un ambiente controlado en nuestros viveros e invernaderos. Nuestros campos son regados con agua de pozo profundo. Ahorramos hasta 70% de agua, gracias a un eficiente sistema de riego por goteo. En 1985 desarrollamos un método de control biológico para combatir plagas de manera natural a través de insectos benéficos. Evitando el uso de químicos y pesticidas, ayudamos a conservar nuestro planeta. Después de la cosecha, nuestros vegetales son llevados a la planta el mismo día para su proceso. Aquí se cortan, lavan, precocen y congelan, manteniendo todos sus nutrientes. Contamos con certificaciones a nivel global que respaldan la calidad de nuestros productos. El almacén automatizado mantiene el producto a menos 22 grados centígrados en una superficie de 2.000 metros cuadrados con 11 pisos de altura, equivalente a 550 trailers. En la actualidad, la huerta ofrece más de 140 productos, entre verduras, frutas y elaborados. Con una red propia de logística para la distribución, cubrimos todo México y varios países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, parte de Europa, Asia y Australia, siempre llevando nuestros productos frescos y nutritivos como recién cosechados. La huerta ha sido reconocida por sus clientes a nivel nacional e internacional, obteniendo premios como mejor proveedor por su buen desempeño, sustentabilidad y responsabilidad social. Así como cuidamos la cosecha, cuidamos a nuestra gente. La salud de las personas es lo más importante. Brindamos un servicio de consultorio médico interno y farmacia para nuestros trabajadores y sus familiares. Diariamente, el comedor de la huerta sirve más de mil comidas avaladas por nutriólogos. Contamos con un salón de clases donde ayudamos a nuestros empleados a concluir programas de educación primaria, secundaria y preparatoria. Además, otorgamos becas para sus hijos. Contamos con instalaciones y entrenamiento gratuito para diferentes actividades deportivas. Ayudamos a nuestros empleados a construir su vivienda, facilitando materiales de construcción a precios muy bajos, además de préstamos personales con 0% de interés. Nuestra guardería fue creada con el fin de ayudar a los trabajadores para que sus hijos tengan mejores oportunidades en la vida, ofreciendo cuidado y alimentación a más de 80 niños. El servicio gratuito de transporte ayuda a los trabajadores a llegar a casas seguros todos los días. Con nuestros programas sociales, damos la oportunidad a nuestra gente de crecer con la empresa. Así como crece la semilla en el campo, así creció la huerta, con paso firme y afrontando tiempos difíciles. Hoy es una historia de éxito. Todos los días nos preparamos para cosechar un mejor futuro. Abriendo nuevos caminos, hacemos que cada vez más personas disfruten una vida saludable. ¡Gracias! Gracias por ver el video.